Si te gusta el glitter, estas son tus gafas. Prada nos sorprende una vez más con la colección minimal Baroque, un clásico de la firma que lleva ya tres años y esta vez le adoran una vuelta de tuerca, añadiendole una gran cantidad de cristales de Swarovski. Son cristales de Swarovski colocados a mano, en el frente color transparente a juego con el marfil de la montura y en la varilla retorcida en color negro. Hace efecto de tachuela que tanto se lleva en esta temporada, tanto en bolsos como en zapatos.